Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí en un foro como este y voy a tratar de resumir en un poquito de tiempo, 15 minutos, 14.48, lo que es BQ hoy, cómo BQ ha llegado a ser lo que es y lo que pretendemos el resto de mis socios, el resto del equipo de la compañía y yo que la compañía sea. Hemos titulado esta presentación Construyendo nuevas herramientas para emprender, hay mucho interés en el emprendimiento, parece que es lo que nos iba a sacar de la crisis, es cierto, yo creo que al final la clave del emprendimiento es que cada uno se sienta responsable de sí mismo y de los que tiene alrededor, no que traslademos esa responsabilidad cuando eres pequeño a tus papás, cuando eres un poco más mayor pues a otros papás más grandes que hay. Entonces la clave es que si cada uno de nosotros sabemos que la responsabilidad de lo que nos pase pues depende en gran medida de nosotros, pues las cosas van a ir mucho mejor. Para los que no conozcáis BQ, pues BQ es una empresa tecnológica, es una empresa de ingeniería, es una empresa fundada por ingenieros que no está ni mejor ni peor, pero bueno, es lo que somos y no podemos ocultarlo. Y nos dedicamos al diseño, a la fabricación, a la comercialización de dispositivos de consumo, teléfonos móviles, tabletas, libros electrónicos y también al desarrollo de software. Me han dicho que yo tenía por aquí la presentación en una pantalla, pero realmente no sé cuál es, así que voy a estar mirando ahí. Bueno, ahora mismo la compañía está presente, es una empresa que se fundó en Madrid, estamos presentes en más de 40 países, distribuyendo nuestras impresoras 3D en más de 40 países y con los dispositivos de electrónica de consumo pues estamos por Europa. Voy a tratar de resumir como decía la historia de la compañía en un slide. Vamos a irla viendo. Bueno, pues esa línea de puntos es nuestra historia, punto raya, punto raya, punto raya. Empezamos en 2002, 2003, cuando estábamos terminando la carrera de ingeniería superior de telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. Nos juntamos un grupo de estudiantes, pues que bueno, no éramos buenos deportistas, no éramos buenos músicos, no éramos buenos programadores tampoco y decidimos pues no meternos en ninguno de esos clubs. Y recalamos en una asociación, una asociación de alumnos, ITEM Consulting, una junior empresa y allí, bueno, pues tratamos de ir realizando iniciativas empresariales, vamos a decir, ¿no? Tenemos un profe nuestro, desde aquí le mandamos un saludo, Fernando Sáenz Vacas, que decía que ITEM era ingenieros tenderos de la Escuela de Madrid. Pues es verdad que éramos un poco tenderos, ¿no? Porque al final el comercio es lo que genera riqueza y está muy bien que tengas un proyecto muy chulo, pero si no eres capaz de vendérselo a nadie, pues es un proyecto muy chulo, no es una empresa y no es empleo y no es generación de riqueza. ¿Qué hacíamos en la asociación de alumnos? Pues bueno, como no teníamos medios económicos, teníamos medios materiales, ¿vale? Dos manitas y una cabecita y el que sabía programar, programaba, el que sabía mantener servidores, mantenía servidores, el que sabía vender vendía y el que sabía montar ordenadores montaba ordenadores. En 2005, pues teníamos una tienda de componentes electrónicos, vendíamos piezas, vendíamos memorias USB y un día, por casualidad, no fue idea nuestra, un cliente nos llamó y nos pidió unas cuantas memorias USB sin marca. Y dijimos, ¿pero cómo que sin marca? Si son de marca buena, sin marca no tenemos. No, no es que quiero poner el logo de mi empresa porque las quiero regalar a mis clientes. Entonces se nos encendió la bombilla y dijimos, oye, pues a lo mejor la memoria USB como regalo promocional es algo que puede tener éxito, que puede tener sentido. Y allí nos embarcamos. Como ingenieros que somos, voy a decir, el afán casi enfermizo por controlar cada uno de los aspectos del producto, pues es algo que llevábamos dentro y que nos hizo rápidamente pues movernos a la zona de fabricación de estos productos, a Asia. En 2005 ya estábamos en China, fue una especie de Erasmus, pero lejos. En 2006 abrimos nuestra oficina allí para controlar la calidad, las compras, los procesos de asamblado. Y bueno, pues esto fue increscendo. Somos una compañía que tratamos de hacer cosas que a lo mejor no están a nuestro alcance, de salir continuamente de la zona de confort. Hacemos cosas que no son para empresas de nuestro tamaño, siempre nos lo dicen, ¿no? Y somos bastante pesados con los proveedores. Y eso fue lo que fue pasando hasta 2009. En 2009 ya teníamos nuestra propia fábrica de memorias en China. Fabricábamos más de un millón de unidades. Esa fábrica de memorias sigue estando en China. Este año va a cerrarse y se va a abrir en Rivas. Es una fábrica completamente robotizada que va a permitir fabricar el mismo millón y medio de memorias USB que se hacen al año de forma totalmente automática y aquí en Madrid para poder entregar más rápido de lo que ya entregamos. Ahora somos capaces de entregar unidades en cinco días laborables desde que recibimos el pedido. Fabricando allí, en cualquier punto de Europa podemos entregar en cinco días laborables, pero si queremos bajar a 72 horas, que es el objetivo, no hay otra manera de hacerlo que haciéndolo aquí. Y hoy, pues gracias a la tecnología es posible, ya no hay diferenciales de costes de fabricación, esas cosas que obligaron o que motivaron la externalización y la deslocalización. En 2009, una empresa se acerca a nosotros, otra empresa fundada por emprendedores, un poquito más mayores que nosotros, Luarn Ediciones, la primera editorial digital de España, nos proponen un nuevo negocio. Ellos vendían contenidos digitales, pero no había lectores para contenidos digitales. Entonces, claro, pues si en España, por desgracia, la piratería es un hecho, pues si además no hay lectores donde leer los contenidos, nadie se va a comprar un PDF para leerlo en el ordenador. Y decidimos empezar a importar los primeros libros electrónicos. En ese momento, nosotros, pues ese ansia de controlar el producto estaba, pero pensar que se vendían 4.000 libros electrónicos al mes es imposible hacer un producto desde cero si se venden en total 4.000 unidades de ese producto en España, porque las inversiones que hay que realizar, pues son brutales. 2010 nace BQ, como tal, vendemos las primeras tabletas. Tampoco éramos capaces de hacer las tabletas al 100% por nuestra parte, porque no había volumen, quizás no había conocimiento y desde luego no había recursos económicos. 2011 abrimos operación en Portugal, gestionada desde aquí, desde España, con personal portugués, pero la logística y todo se realizaba desde la oficina de Madrid. Ahí están las cifras de facturación, luego las vemos si queréis. En 2012 nos convertimos ya en la tercera marca más vendida de tabletas, por detrás de, os podéis imaginar quiénes, los que están en California y los que están en Corea del Sur. Y obtuvimos nuestro certificado ISO 20.000 para el SAT. El SAT es propio, el servicio de atención al cliente es propio. Claro, cuando tú no haces el producto, pues lo decía antes, ¿no? La red de postventa de Renault o de cualquier empresa, pues es importante. Cuando el cliente confía en ti, si tiene un problema tienes que resolvérselo. La única forma de garantizar la calidad en esa resolución de problemas que nosotros encontramos y de poder prestar el nivel de servicio que teníamos. No sé si alguno de los que estáis aquí tenéis un BQ, me imagino que por probabilidad, pues seguro que sí. No sé si os habrá estropeado. Si se os ha estropeado, pues ya habéis contactado con el servicio, la estadística dice que el 93% de aquella gente que contacta con nuestro servicio técnico recomienda la marca, ¿vale? Entonces, fue la primera inversión de la compañía en marketing, ¿no? BQ no ha hecho marketing, sí que ha hecho marketing, porque marketing al final es el producto, ¿no? Eso es invertir en marca, hacer un buen producto y ofrecer una buena experiencia de cliente. 2013 nos lanzamos al mundo de los smartphones. Todavía no éramos capaces de hacer nuestros propios smartphones y en el mundo de las impresoras 3D, que éstas sí que estaban 100% desarrolladas por nosotros y además fabricadas en España. Ahora hablaremos más de la impresora 3D. Y en 2014, el año pasado, pues fue el momento en el que después de años de sufrimiento por no poder hacer nuestros propios productos, pues lanzamos al mercado a la gama E, la gama E de telefonía móvil, Aquarisea, ha sido el teléfono más vendido de España en mercado libre, pues desde julio-agosto más o menos que se lanzó. Tenemos la segunda mayor cuota de mercado en el mercado libre y hemos iniciado la expansión internacional. Unas cifras rápidas, porque esto no importa, esto es pasado, lo que importa es lo que venga después en cuanto a facturación, en cuanto a número de empleados, de esos casi 1.100 empleados que somos hoy, bueno, hoy ya somos más de 1.100 empleados, el 30% somos ingenieros, ¿vale? Somos una compañía de ingeniería que tenemos que hacer productos y eso requiere mucho. Y bueno, hasta aquí lo que es BQ, ¿no? El emprendimiento. Nos hemos dado cuenta que la tecnología no es un sector, ¿no? Es decir, oye, BQ es una empresa del sector tecnológico, ¿no? La tecnología es algo que está en todos los sectores y aquellos sectores que se mantengan al margen de la tecnología, pues están condenados a desaparecer. Es una herramienta, es una herramienta que todo el mundo tiene que implementar en su negocio. Sin tecnología, pues es como si pretendiésemos hacer los túneles a pico y pala o pretendiésemos asfaltar las carreteras con palas. No se puede hacer, ya no hay posibilidad. A nosotros nos costó mucho esfuerzo, habéis visto el tiempo, ¿no? Hasta que fuimos capaces de hacer nuestro producto y nos dimos cuenta de que eso era porque nos faltaban tres cosas. Nos faltaba quizá volumen, ¿no? Nos faltaba dinero y nos faltaba gente que supiera hacer lo que había que hacer. Claro, lo primero y lo segundo, pues más o menos lo puedes conseguir. Volumen y dinero, pues oye, los tipos de interés ahora están muy bajos, hay muchos fondos de inversión que quieren invertir y si tienes un proyecto que tiene buena pinta, pues probablemente el dinero lo consigas. El volumen, el volumen también lo puedes conseguir. Haces un buen producto, tienes una política de precios bajos o una comunicación de marketing más agresiva, eso no es lo que hemos hecho nosotros, pero bueno, lo podrías hacer y consigues el volumen. Claro, a la gente. Eso es lo jorobado, porque esa no crece en los árboles, ¿no? Esa no la puedes, la tienes que fichar o la tienes que formar. Nosotros lo intentamos en la universidad, con mucho éxito, fundamos una cátedra en la escuela de la que salimos, incrementamos el número de ingenieros que quería hacer electrónica, ingenieros de teleco que se iban por la rama de electrónica. Cuando yo hice la carrera, pues el 40% de la gente, 45% se iba a telemática, el otro 40-45% se iba a comunicaciones y el resto hacía electrónica. El año pasado ya la especialidad más seleccionada fue electrónica, pero no era suficiente. Necesitamos que la gente supiera de tecnología antes. Hablamos de los nativos digitales, son gente que ha nacido con la tecnología y que sabe utilizar el móvil, sabe utilizar el ordenador, eso está muy bien, ¿no? Es un básico, pero necesitamos gente que sea capaz de desarrollar tecnología y para desarrollar tecnología hacen falta tres cosas. Hace falta diseño, ingeniería, diseño mecánico, diseño artístico, diseño industrial, hace falta hardware y hace falta software. Y hasta ahora nos hemos venido concentrando en el mundo del software. ¿Por qué nos hemos concentrado en el mundo del software? Porque la fábrica de hacer software, que es el ordenador, lleva con nosotros 20-30 años. Todos nosotros vemos el ordenador como una cosa nueva, ¿no? Pero no había forma de que la gente se pudiera desarrollar en las otras disciplinas. Era imposible, porque no había, ¿no? Mecánico como diseñas en el ordenador y luego haces un molde, seis, ocho semanas, unas inversiones brutales, muy caro. En hardware pasaba un poco lo mismo, ¿no? Haces una placa compleja, tienes que soldar, muy, muy complicado. Bueno, esto es una estadística, podéis ver que la industria dentro de las empresas de España, pues es lo menos, pero bueno, cualquiera de los sectores aplica la tecnología. Entonces nos dimos cuenta que había que ir antes, ¿no? Había que ir a los coles y es un buen sitio para contarlo, porque la Comunidad de Madrid es la primera comunidad que va a impartir a partir del año que viene una asignatura en toda la enseñanza secundaria que versa sobre esto. Nosotros, por nuestra parte, pues ya hemos hecho más de 43 eventos educativos, hemos formado a 223 profesores de forma gratuita aquí en la Comunidad de Madrid y lo que queremos es que la gente construya productos y para ello construimos nosotros herramientas. Ejemplos de esto, porque veis ahí los robotitos, ¿no? Con los niños. Vamos a ver qué se puede hacer con hardware libre, con software libre y con conocimiento abierto, porque al final la tecnología tiene que ser algo que pertenezca a la gente, ¿no? Que pertenezca a la humanidad, ¿no? Que pertenezca a las empresas. Agricultura, que a lo mejor es el sector menos tecnológico que se nos puede ocurrir. Bueno, pues ya estamos colaborando, estamos desarrollando proyectos y los pibos ¿sabéis lo que son? Son sistemas de riego que giran, ¿vale? Y que tienen una cañería de agua pues más o menos así, de gruesa. Pasan litros y litros y litros de agua. Ahora mismo no hay sistemas de control en los pibos. Los sistemas que hay son carísimos, son de las empresas fabricantes de los pibos o de empresas auxiliares. Hoy en día con herramientas como estas, ¿no? Con plaquitas de desarrollo como nuestra BQZoom, cualquier persona, incluso te diría un niño de 8 años, podría programar un sistema que funcionase aquí y que nos permitiese hacer eso, ¿no? Otra, el cultivo de la seta, ¿no? La seta se cultiva en naves, hay sistemas de control para setas, para champiñones en este caso, pero son distintos que los de setas y ahora mismo el cultivo de la seta en zonas como Albacete pues no es rentable, no es rentable porque necesita aire acondicionado. Bueno, pues hay estudios que hablan de la evapotranspiración, es un proceso que ocurre en las setas y que analizando eso y con un sistema de control, mira ya está diciendo que se me va el tiempo, con un sistema de control basado en estos cacharritos que valen 30, 40, 50 euros, se puede conseguir criar setas sin aire acondicionado con mayor calidad de la que hay, con mayor rentabilidad de la que hay en una zona como Albacete con temperaturas exteriores de más de 30 grados y al final es tecnología. El Big Data, qué bueno sería poder obtener datos de la irrigación, la humedad del suelo, pues un montón de parámetros y que el agricultor los pudiera comprobar, pues hoy es posible. En resumen, la clave, lo que nosotros hemos visto que tenemos que hacer como compañía y volvemos aquí, es esto. Hay que ayudar a la gente a que entienda lo que es la tecnología, no es una caja negra, no es magia, es una cosa que es A, B y C, ¿vale? Hay que animarles a utilizarla, para eso tienes que tener productos de buena calidad, pues a los precios más asequibles posibles y brindarles herramientas, pero sobre todo tenemos que incentivar a que la gente sea creadora de tecnología. Si conseguimos que los chavales que ahora están estudiando secundaria, pues cuando tengan que resolver un problema, se enfrenten a resolver un problema, no cuenten solo con el ordenador, con el software para resolver ese problema, sino que te cuenten con el hardware y con la mecánica, pues probablemente las soluciones que propongan sean mucho mejores y con un poco de suerte pueda haber más compañías como la nuestra o mejores que la nuestra incluso en 5 o 10 años. Y eso es lo que queremos desde BQ. Nada, pues muchas gracias a todos y espero que os haya gustado.